En este video aprenderás cómo desbloquear a alguien en Facebook. Te explicaré paso a paso cómo desbloquear rápidamente a alguien en tu cuenta de Facebook. Sin más preámbulo, ¡empecemos! Estando en nuestra cuenta de Facebook, presionamos en las tres líneas que están en la esquina superior a la derecha, donde estoy señalando. Nos llevará a esta parte y bajamos hasta el final. Y presionamos donde dice Configuración y Privacidad. Ahora presionamos donde dice Configuración, donde estoy señalando. Después presionamos donde dice Configuración del perfil, donde estoy señalando. Aquí queríamos llegar y vamos a presionar donde justamente dice Bloqueos. Dice Consulta a las personas que bloqueaste anteriormente. Presionamos ahí y aquí se va a mostrar todo el listado de personas que hayas bloqueado anteriormente. Ubicas a la persona que quieras desbloquear y a su derecha presionas en Desbloquear. Por ejemplo, a Juan Pérez, a la derecha voy a presionar Desbloquear. Y aquí te pregunta si estás seguro que quieres desbloquear a dicha persona. Si es así, presionamos donde dice Desbloquear. Tendrías que ir uno por uno desbloqueando a cada persona que quieras desbloquear. Por ejemplo, a este usuario que dice Carlos Díaz, lo voy a desbloquear. Nuevamente me sale mensaje de confirmación. Por cierto, aquí nos dice que en caso queramos bloquear nuevamente a dicha persona tendremos que esperar 48 horas para volver a bloquear a tal usuario, a tal persona. Finalmente presiono en Desbloquear. Y eso sería prácticamente todo lo que tendrías que hacer para desbloquear a alguien en Facebook. Y antes que te vayas, no olvides suscribirte si todavía no lo haces. Es totalmente gratuito. Asimismo, si este video te sirvió, apóyame dándole me gusta. Eso me ayudará para seguir creando más tutoriales. Y si tuvieras alguna pregunta, déjala en los comentarios. Con gusto la responderé. Nos vemos en un próximo video. Mi nombre es Ronald Vásquez.